Hasta un 30% se ha incrementado la consulta para atender a personas con enfermedades respiratorias propias de la temporada, así lo confirma el titular de la clínica salida a la estación San José. Estamos ya en época de invierno, aunque no ha entrado el invierno, pero ya para los días que faltan, los cambios de temperatura bruscos e inician con infecciones respiratorias agudas se ha incrementado en una forma importante, pero hasta ahorita estamos dentro de los casos que hemos, de los canales endémicos, pues de los casos que hemos estado esperando hasta ahorita. Pero si le recomendamos a la población, pues tomar precauciones por estar en esta temporada de frío, de evitar cambios bruscos de temperatura, tomar jugos de acuerdo de la temporada, jugos de naranja, jugos de toronja, no sé, que tengan vitamina C y que les ayude para evitar infecciones respiratorias agudas. Esto se ha incrementado en aproximadamente un 30% al inicio de estos cambios de temperatura bruscos, pero esperamos un repunte de un, la consulta más o menos el 50% viene siendo por infecciones respiratorias agudas, eso es lo que esperamos para esta temporada invernal. Sobre todo en vías agresos superior, las farinjitis, amigdalitis, farinomigdalitis, ya en casos extremos, pneumonia, hay casos donde son resistentes a los antibióticos, pero por mala prescripción, sobre todo, automedicarse, aunque ya es menos frecuente porque ahora se le solicita receta. pero si yo a veces pacientes que tienen medicamento, le sobró un medicamento, un antibiótico y empieza a tomárselo, se la toman por cuatro días y lo que hace es hacer resistente al microorganismo. De influenza actualmente no hemos tenido hasta la fecha, nosotros somos un centro donde se toman muestras de cada 10 casos de infección respiratoria y se toma una muestra para mandarse a la Ciudad de México y ahí se investiga. En las edades extremas de la vida, menores de nueve años, mayores de 50 años, sí tener más precaución con ellos y aplicarse todas las vacunas de acuerdo a la edad que les corresponden, sí actualmente las tenemos. Con imágenes de Marlene Hernández y Informa Breve 15 Noticias, Ernesto Vázquez.